Muy buenos días a todos, Ingrid, bienvenida, gracias por darle la oportunidad a toda esta gente, creo que hay gente de San Miguel, de distintos lugares, de Verón, de Ituzangó, y no sé qué otros lugares. Bueno, darle simplemente la bienvenida, que aprovechen la jornada, agradecerle a Ingrid y a la gente que va a dictar el curso, que justamente esto es fundamental y cumple una función importantísima justo en este momento, donde yo creo que todos los funcionarios públicos tenemos que estar preparados para todos los cambios que se van dando. Y esto es fundamental, sobre todo en la parte concejal, que es una cosa que hay que darle un mayor potencial, justamente para que ellos puedan desarrollar todas las actividades que están programadas para ellos, o la función en la cual cumplen. Así que, desearle a todos una excelente jornada, que lo pasen lo mejor posible, que aprovechen al máximo todos los conocimientos que se les puedan dar, y bueno, quedamos a disposición para cualquier cosa. Así que, bienvenidos a todos.